Regáleme su nombre completo. Anuel Sandoval Suárez. ¿Su representación? Ninguna. ¿Su ciudadano acapulqueño? Acapulqueño no por nacimiento, sino por adopción. Tengo 40 años, conocí a Luis Hualto desde que empezaba a trabajar. Es mi amigo, conozco toda su trayectoria, ha hecho un enorme esfuerzo, y 100% honesto a mi mi costa. Estuvo relacionado por la gente muy importante de México a todos los niveles. Trabajó, trabajó, luchó, luchó, me siento muy satisfecho y muy orgulloso de ser su amigo. ¿Qué opina de la proyección que tiene hacia el turismo? Él es extraordinario, porque tiene una gran calidad, ha viajado por todo el mundo. Entonces él sabe lo que es el turismo, y para poder hacer turismo hay que conocer el turismo. Él es una persona que escucha, y es muy importante actualmente. Ya es la cuarta vez que se va a... que está contendiendo por la presidencia de Acapulco. ¿Qué opina en este proceso electoral que es muy distinto a los anteriores? ¿Qué opina en qué sentido? ¿Qué opina en el sentido de qué fuerza tiene con la gente, la cercanía que tiene con el pueblo? Se lo merece porque ha trabajado intensamente. Él lo que está sucediendo es un producto de sus esfuerzos, única y exclusivamente. ¿Usted cree que en verdad los proyectos que tiene en relación al turismo? Estoy absolutamente seguro. A lo mejor a algunos no funcionan, pero va a rectificar. Es un hombre que acepta los errores y los mejora, según la menor. ¿Pero se podrá trabajar con este endeudamiento que está dejando esta administración? Claro que se puede, por supuesto que todo se puede. Si no, para que es presidente hay que tener confianza en que va a ser su mejor esfuerzo y lo va a ser bien. Gracias. Muchísimas gracias.